¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash. En el vídeo de hoy os enseñaré a cómo conseguir el coche oculto alfombra mágica, así que muy atentos a las indicaciones que iré dando a lo largo del vídeo y un croque el cual os dirá el orden por el que deberéis de pasar por los portales. Así que dejad un like, compartidlo con la gente que penséis que quizás le gustaría saber cómo conseguirlo y nada, dejad un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con cómo conseguirlo. Venga chicos, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.